22 minutos para las 6 de la tarde. Bueno, les había dicho que vamos a hablar del voto cero también, ¿no? El voto cero es aquel que se registra en mesas en donde, por ejemplo, vamos a poner un hecho en particular. Yo voy y voto por el partido blanco. Y me voy. Me voy a casa. Luego, por internet, puedo acceder a la mesa, ¿viste? Que está la posibilidad de acceder a la mesa donde vos votaste y ver cuántos votos tenía el partido blanco que vos votaste. Y vas a tu mesa y ves que el partido blanco tenía voto cero. Pero al menos tenía que tener el mío. Al menos tenía que tener voto uno, no voto cero. Bueno, esto le ha pasado, por ejemplo, a Bárbara. Votó y su voto no aparece. Estamos en comunicación con ella. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bien. Muchas gracias por comunicarse. No, al contrario. Gracias a vos por contar esto. Mantenemos tu apellido. Pero la identidad, tenemos algo que decir. Así que, bueno, Bárbara, contanos qué es lo que ha pasado. Bueno, mi caso es el siguiente. Yo voté en la escuela número 24 del partido Esteban Echeverría. Sí. Bueno, por mi apellido, mi familia y yo votamos todos en la misma mesa. Votamos todos a la misma agrupación política, que no tengo ningún problema en decirlo, que cambiemos. Ajá. Somos cinco personas de mi familia que votamos a la misma agrupación. En el día de ayer, cuando chequeo por la página oficial del gobierno, porque muchas personas me preguntaron de dónde lo había consultado, cuando chequeo por la página oficial del gobierno cuál había sido el resultado de mi mesa, me encuentro y me llevo la sorpresa de que cambiemos, que es la unidad que votó toda mi familia, incluyendo a mí, figuraba el número cero. O sea, al menos tendría que tener voto cinco ahí. Al menos debería tener cinco. Claro, pero es voto cero. Claro. El tema es que en mi caso en particular, es un caso muy obvio y fue muy burdo, porque de cero, uno más que uno es dos, nuestros votos no estaban, no había ninguna posibilidad de error. Ahora mi pregunta es qué pasa en otras mesas, en donde los números fueron dibujados de una manera menos burda y un poco más inteligente, y que pasaron por alto. La verdad que nos llevamos todos a una sorpresa muy grande, porque no esperábamos algo así, uno va a votar con mucha ilusión, con mucha fe, se organiza un domingo de votación en función de eso, para que nuestros votos se vean representados y reflejados, y bueno, nos llevamos a estas desilusiones. Claro. Y nos tiró mucho para abajo, la verdad. Porque como fue mi mesa y lo pudimos localizar, se ha vencido en miles de mesas más que nunca lo vamos a saber tampoco. ¿Vos notaste algún tipo de irregularidad, algo que no te haya dejado conforme? Contame. No, 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 no. La mesa, el día de la votación transcurrió con normalidad, yo entré enseguida, voté, de hecho no me encontré con mucha fila en la mesa, entré, hasta verifiqué las boletas, de hecho vi que las boletas de Cambiemos, esas cosas muy subjetivas que uno se fija cuando entra a votar, a ver cuáles boletas faltan, cuáles no. Vi que las boletas de Cambiemos estaban bajas, o sea, había menos boletas que las demás, y ahí uno también prende un poquito la ilusión de decir, bueno, la gente evidentemente está agarrando más que esta boleta. Bueno, hay cosas muy subjetivas que uno empieza a fantasear. Pero más allá de eso, no, la mesa transcurrió con normalidad el día de votación. Bien. No, digo porque también acá hay una responsabilidad, se me ocurre, del presidente de mesa, ¿no? Y el fiscal, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Había fiscal de, vos me decís que votaste por Cambiemos? ¿Había fiscal de Cambiemos? Yo no vi al fiscal de Cambiemos, y yo también entiendo que es una responsabilidad de los fiscales, y es una responsabilidad del presidente de mesa, porque se está firmando un documento que es público, y que yo entiendo también que lleva una, la guarda de esta manera, un documento público, también conlleva ciertas sanciones. Por eso es que yo no quiero que quede impune, y hasta me gustaría, yo de hecho traté de localizar al presidente de mesa para que me pueda dar alguna explicación de qué es lo que pasó, lamentablemente no lo pude localizar. De hecho, puse su nombre en mi Facebook, no tengo ningún problema en decirlo, si alguien lo conoce, si alguien lo quiere contactar, se llama Rugiero Ezequiel Roberto, que él salga a dar las explicaciones de qué es lo que pasó en mi mesa. Claro. Porque fue un error muy burdo, muy grande, y muy vergonzoso. Bien. Bueno, ahí está, entonces ya está denunciado el hecho. Yo, no sé, acá la producción me pone solamente tu nombre. ¿Vos querés decir tu nombre y tu apellido, o solamente con tu nombre por algún tema? No, no, te lo voy a dar mi apellido. Mi nombre es Bárbaro y mi apellido es Salvo, con B corta. Salvo, bien. Sí, no tengo ningún problema. Ahí está. Lo que pido, bueno, yo obviamente por mi lado, traté de empezar a difumir el hecho por los medios de comunicación, por mi Facebook, de hecho la publicación se fue compartiendo mucho. Ajá. Lo denuncié en el Bantorem, ya tomó conocimiento también de esto. Así que, bueno, quizás alguna otra persona que me pueda ayudar o que me pueda indicar los pasos a seguir para que la denuncia sea un poco más formal, cualquier cosa va a ser bienvenido. Bien, perfecto. Y que cuenten conmigo. Bueno, Bárbara, Salvo, estás en Facebook, así que quien se quiera contactar con vos es con B corta, ¿no? Salvo. Sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, ahí tenemos entonces un caso, ¿no? Este es un caso y denuncia que el voto de Cambiemos no quedó expresado y que quedó expresado voto cero. Pero también hay casos del adversario, digamos, principal en la elección del domingo pasado, que en este caso es para Unidad Ciudadana. En Mar del Plata también hay el denominado voto cero con distintas... O sea, hay pruebas gráficas que acompañan esto en donde se puede constatar que en distintas mesas de varios colegios se ha dado este fenómeno del voto cero. Habrá que ver, ¿no? Bueno, ¿por qué se produce con esta impunidad? ¿De qué forma se puede erradicar esto? Yo lo pongo a consideración de todos, pero el tema es que esto está pasando. Y esto, de alguna forma, también está truchando el resultado final de una elección. 15 minutos para las 6 de la tarde. Maguita, ¿qué tenés ahí? Bueno, para esta hora, ¿qué mejor que merendar un alfajor quintino? Ah, bueno.